Su labor, aún sin su presencia física, continúa, ya que su ejemplo sigue rindiendo frutos y donde estén las enseñanzas amorosas de Estelita para con los más necesitados, los pobres materiales y los pobres espirituales, la lucha por la igualdad de género, los privados de su libertad, las personas con discapacidad y, en general, todo ser humano que sufre de alguna discriminación o violación a sus derechos humanos se sentirá en su presencia.